Buenas, ¿cómo les va? Bienvenidos a mi canal, yo soy Joel Abad Una semana más de vivir en Ciudad de México Una semana más de video ¡Cómenten ustedes! ¿Cómo les va el día de hoy? Espero que muy bien ¿Cómo les fue en esta semana? Quiero que me dejen en los comentarios Yo por suerte súper bien, dando muchas clases, dirigiendo, ensayando Canto, bailo, conduzco ¿Soy la única persona que necesita vacaciones? ¡No! ¡Siguiente pregunta! Yo entiendo que debe ser porque yo me vine a vivir hace un año en Ciudad de México Y todo el tema de la mudanza, el extrañar, todo lo que conlleva cambiarse de país Pues ¿pa' qué te voy a decir que no, sí, sí? Pues estos días de eclipse que no paran Que dijeron como que eran hasta el veintipico de abril De eclipse, de retrógrados y no sé de qué cosas más ¡Me tienen tan agotada! Tengo mucho sueño, tengo mucho cansancio Estamos ahí como avanzando en la situación para poder darlo todo Así que quiero que me dejen insistir en el info de eclipse y todas esas cosas que me interesaría saber Porque está como durito levantarse temprano y hacer todas las cosas que hay que hacer ¡Ay! No me puse los aritos Pero antes de seguir hablando y seguir charlando saben que tienen que ponerse un... ¡STOP! Una pausa ya se sujo el momento de la semana que en mi caso es cafecito frío Porque la calor no da más Y como tengo sueño todo el día me estoy clavando como tres cafés por día ¿Cómo, cómo? Mi economía con las cápsulas de Nespresso se está complicando Andame cápsulas de cáncer Nespresso de la Vertuo Y listo, y hacemos como un buen negocio Nespresso háblame Y mis redes sociales van a aparecer por acá Jove Lavado Key Me escribís y charlamos Nespresso ¡Maravilloso! Y ustedes también si quieren me siguen Ustedes que están tomando Cafecito, tecito, mate, whiskycito, ron con cola, mezcalcito, una cherita Déjenme ahí en los comentarios cuál es sujo el momento en la semana ¿Qué vamos a hacer en el video de esta semana? En el video de esta semana voy a reaccionar a una canción nueva de Dana Nespresso sacó un nuevo CD ¿Te hice CD en el 2024? No creo En mi época se hacía CD Ahora que no sé cómo se dice disco Album que es Chilled Start Lo estaba esperando hace un montón ¿Qué se hizo esperar? Yo no escuché nada todavía ¿Por qué? Porque me dijeron reaccionar al CD Reaccionada que queremos saber tu opinión No puedo reaccionar a un CD entero, hijos ¿De ver si podría si tuviese alguien que me edite Subirá una reacción por día de cada canción? Vaya, no encuentro fallas en su lógica Pero imagínense yo que soy el mismo que se edita El mismo que se produce Y grabo una canción por semana Estoy cinco meses reaccionando al CD El día entero Y un solo video con las trece canciones Ni mi mamá me vería un video de una hora y media Entonces voy a reaccionar a una canción puntual Que es Amor Ácido Que es la que más me pidieron en los comentarios Suscríbanse Porque gente que se suscribe y me deja comentarios Yo le hago caso Los videos que estuve haciendo son videos que me estuvieron pidiendo a ustedes Así que déjenme ideas también De qué cosas quieren que yo reaccione Estoy viendo como que a Dana Todo el nombre me conflictúa Porque yo quiero decirlo solo a Dana 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 Pero a veces le digo a Dana Paula Así que dígame con amor Tengo que decir solo a Dana No sé porque a Dana la están bardeando Tanto en las redes sociales En todos lados Y por siempre tienen comentarios raros De gente tirando el hate Siguen todavía con lo del nombre y lo de Twitter No entiendo Avancen Sigan de largo en su vida A ver cuando hay algo que no te gusta No te pone mal No entiendo Pero que se queden estancados Estamos grandes ya Esto de la época de la cancelación Hay cosas que yo no estoy de acuerdo Hay cosas que me parece que son como Un montón Cierto es ¿Por qué no dejan que una artista disfrute de su nuevo CD? De su nuevo trabajo De su nuevo proyecto Y dejan de tirar comentarios horribles en las redes ¿Qué le queda a la gente que hace comentarios malos en las redes? ¿Me pueden explicar? ¿Tu vida mejora? ¡No! ¿Te sentís más feliz por tirar la hit a alguien? ¡No! Tu vida va a seguir siendo una caca lo mismo Entonces ¿Por qué lo hacen? Me encantaría saber el por qué Nunca lo entenderé Voy a dejar de hablar Vamos a ir a la reacción ¡Llega ahora! Sabe muy bien que esto es mi punto de vista Mi opinión Mi análisis Lo que yo logro escuchar Lo que logro analizar en la letra No es la verdad absoluta En vez de tener hate Decir no hagan nada que ver Digan no Para mí es esto Para mí es lo otro Entonces podemos intercambiar como opiniones En vez de pelear Que no sirve de nada Debe ser algo en inglés No, no puedo entender qué dice acá Entonces pues no No, no puedo opinar nada Todavía Debo decir para qué lado va la canción Si es más pop Más rock Más electrónica Porque hasta ahora es solo como Si fuese un mantra que se repite muchas veces Me acabo de fijar Me encanta que esté escrita por Alexander Hoyer Su novio Dana Paola Y Manuel Lara Así que me gusta que ella componga la letra Gracias Saben que amo eso a los artistas Me encanta que la artista componga Que sea parte del proyecto Es menos artista alguien que no compone No creo Solamente a mí me gusta más que la artista componga sus canciones Empieza agudita la canción, eh Y a la vez Como si estuviese un eco de fondo Ajá No tuviste el valor y muy cobarde huiste Ajá Una noche decidiste que ya no me querías y al final te fuiste No tuviste el valor y cobarde huiste Atético Me gusta El título dice amor ácido y quizás tiene que ver con un amor tóxico Maybe Por ahora lo que nos está diciendo es como De la nada Te tomaste el palito Sigue en esta onda de una voz ahí como muy aguda Si el corazón no entiende cómo se resiste Uuuuh El corazón no entiende cómo se resiste esa frase ¿Lo sentimos identificados? Ja, ja, ja Puede ser Porque estas letras sabemos que nos gustan porque nos llegan Y se me la pidieron un montón Es porque quizás hay algo que hicieron sentir tocados y tocadas Así es ¿Qué? 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 ¿Qué es esa voz ahí? Pasado Wow Al escuchar las cosas por primera vez Obviamente que yo hay detalles que me pierdo Hay cosas que creo que las escucho de una manera Y después cuando las escucho por dos veces Es de otra Necesito escuchar esta canción en vivo urgentemente Eso está claro No pidas perdón si ya me jodiste Dos días de dolor y el cuarto no existe Yes Queen Viene potente No te justifico más las cosas Me hiciste mal Hay algo que me gusta Porque si no siempre las canciones de amor quedan como en el te extraño Por favor vuelve Ay por favor Y creo que este tipo de canción de amor también son necesarias Por eso amo a las hash Porque es como de reclamo No es solamente de amor Estúpido amor Uy que lindo Hace recordar Muy bien adelante Lo está clavando de una manera muy linda Y después hace para abajo la escalera Increíble Todo lo que perdiste ¿Qué? No, 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 no Wow Todo lo que perdiste Lo mismo Sube y baja En las composiciones del teatro musical Estas cosas tienen un motivo y un porqué Pon atención que esto es importante Son cosas que le pasa al personaje O cosas que también nos quieren hacer sentir a nosotros No sé si quizás también este es el sentido de la canción Interesante Me encanta el punchi Como que es para bailar Es como un pop electrónico Me parece a mí Me gusta la onda de la canción En que habla esto de Que romántico Pero sarcástico Está también aceptando El amor no fue lo mejor que hay Basta Por favor Pero Pero Al decir amor ácido Y que haya como electrónica Quizás también tienen que ver Como con el ácido Que se consume en las fiestas electrónicas Como como Y que eso haya generado como un flash De amor con alguien Tengo miedo No sé estoy pensando como en paralelismos No como uniendo las cosas Me parece extraño esta opción B que yo estoy diciendo Porque hasta ahora en la letra No está hablando como de algo Que se terminó Subió un poquito más La onda de la canción Si el ritmo Un cante esto que hace amor sarcástico Para pa 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 Las está manteniendo Bastante en la canción También lo que me gusta Es que en el estribillo No haya tanto despliegue vocal Que todo el estribillo Tiene dos estrofas Sea igual Vuelve a cambiar acá Primero Lo vocal que acaba de hacer recién Amo fuerte Y la letra Voy a revivir Muy lejos de ti Si alguien te ama difícil Te falla Quiero pensar que nunca tuvimos nada Se da cuenta Si me hubieses amado No me hubiese fallado Equivocaste Yo te creí No me amaste nada Yo pensé que sí Pero nunca tuvimos nada Sabela Y a la vez Ahora vuelve a cambiar La melodía de esta parte Está dividida la canción Como en tres formas diferentes La primera más pop La segunda electrónica Y está como una balada electrónica Me encanta Me gusta que vaya cambiando Porque eso nos renueva Uh Y acá vuelve la electrónica Estúpido amor Que estúpido amar Todas tus raíces Que estúpido de mí Haber amado todo lo tuyo Que construimos Y después te voy a hacer recordar Todo lo que perdiste Porque esto vale un montón Y por más que me duela Y por más que te extrañe No Me voy a valorar A mí primero Acá vuelve a cambiar ¿Entienden? Sí 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 Necesito bailar esto En un boliche En un antro Perdón Urgente Vuelve a cambiar otra vez El ritmo De la canción Y la melodía Y todo No, 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 no Vuelve a cambiar otra vez Vuelve a repetirlo Del inicio Esto que no quería decir Que es una parte importante ¿Por qué se resiste? Si yo entiendo Coherentemente mi cabeza Que me hiciste mal ¿Por qué mi corazón También no lo entiende? Ay, este final No entiendo lo que dice Necesito por favor Que me digan qué dice Porque no entendí Amé los matices de la canción La letra me parece Que está buenísima Lo vocal Me encantó Piel de gallina En varios momentos Y esta mezcla de pop Con electrónica Y con balada A la vez Que coexisten Y la mezcla queda muy bien Me encanta que me hayan dicho Que reaccione a esta Y ahora me da muchas ganas De escuchar el álbum completo Que ya lo voy a escuchar Seguramente Pero quiero que ustedes Me dejen en los comentarios Qué les pareció la canción Si les gustó Si no les gustó Si entienden Para ustedes Qué significa Lo que está diciendo acá Lo que opinan Qué vieron Qué no vieron Si me perdí de algo Que lo dejen ahí Cuánto les gustó esta canción Y en general El álbum Cuánto les gustó Y si les gustó Más que los anteriores O no Y ya está Hasta que yo Los video de esta semana Espero que les haya gustado Déjenme todo en los comentarios Qué opinan Qué piensan Y qué creen Con respecto a esta canción Les gustó No les gustó Qué on del álbum Todo, 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 todo Así los puedo leer Saben que claramente También me pueden seguir En mis redes sociales Que aparezco como Joelabatok Y también Suscribirse al canal Dejar un comentario Un me gusta Un corazón Y todo lo que les pido Siempre que ayuda Un montón Muchas gracias por el amor En serio Se los agradezco Un montón Que tengan una hermosa semana Pásenlo bien Disfruten Hagan lo que aman Que es lo más importante Y nos vemos En el video De la semana que viene ¿Vale?